Y porque seguimos trabajando silenciosamente adentro de tu corazón Nuevamente Peregrinos ¡Telos! Hoy ya no se escribe en cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregar de mi vida Llenarte de rosas ¿Cómo lo bailas? ¿Rique? Así, así, así Que suene bonito City Claude Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Es entregar de mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte a la antigua Abrirte la puerta Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres, eres Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregar de mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Y hoy un saludo grande Para los plumos de Cura Cautín Y nos vamos Danielito ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Menegrino Menegrino Del amor, Iván Quiero parvas, arriba, quiero parvas Palvas, barvas, barvas, palvas, palmas Esto Dino más Para que lo bailes Cura Cautín entero El chile y el mundo Escucha tus palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Ahora en esa ráfaga si vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas iluminas Y te apetece odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre y sin poder Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Rigo Winaste Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vete el alma Si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir que mis labios quieren descubrir cada sentímetro de ti Te acercas y me das la mano y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas todo me da vueltas Cuando despiertas algo en mi interior supongo que es amor Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir que mis labios quieren descubrir cada sentímetro de ti Y en este mundo de ti Y en este mundo de ti Y en este mundo de los dos no existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento que es solo mío y solo nuestro Tu no me sueltes amame Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Cada centímetro de ti Es cumbia latina Para seguir bailando Estos son peregrinos Peregrinos del amor Andamos en contra de la naturaleza Andamos en contra de la naturaleza Y 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 en contra de la naturaleza ¡Como, como, como, como dice! ¡Solo cinco titanes! ¡Déle, amor! Tres de la mañana, bocalos y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más, no poder hoy se llenan Descubran mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la doblea región de Chile Peregrinos ¡Déle, amor! ¡Déle, amor! ¡Ánimo, mi gente! Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime, amor, porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más No poder hoy se llenan de sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Pelininos De la voz De la voz De la voz Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, bocadillo sin café Fría madrugada y aquí solo otra vez No aguanto más Abrir iz Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar, que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar, por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte, yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que este amor ya se murió Y que no Que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes llamar Tu yerno enamorado No digas que no No digas que no Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Quilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando El ruido de camiones acelerando Hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino, los pueblos del camino Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en ella, sigo en la carretera Buscándote, pensando en ella Y al final del camino, te encontraré Y aceleré Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré Al final del camino, te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y el silencio de larga espera Pensando, imaginando, mi duda aumenta ¡MB. ¡MB. Seis titanes, peregrinos, del amor Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera olvidarte, quisiera, ojalá demasiado Ah, dime por qué, dime por qué Ah, dime por qué, dime por qué Dime por qué, unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres, mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué, dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor, perdiste un amigo Las flores se secan, las cartas se queman Los besos se cambian Es diciembre en mi cama, sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres, mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué, dime por qué 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 Dime por qué, dime por qué